Vamos a ver qué tenemos acá. ¿Estás tranquila? Estás como enojada, ¿no? Brazos cruzados. ¿Qué es lo que te pasa? ¿Estás enojada con la vida, mujer? No, con la vida no, con ella. Ella es la vida, ella es tu vida, es tu... Del día, ponle cuánto ocupan tu vida. ¿Por qué estás enojada conmigo? ¿Por qué estás enojada? Me molesta que sea toda la jodida, nena. Quedo yo como la jodida y hace meses que me hace todo. ¿Alguien te dijo que sos la jodida? ¿O te autoadjudicás que sos la jodida? Se victimiza algo, como que voy a decir, che, alguien... No, Nico, ella proyecta... ¿Qué proyecto? Pará, déjame ver esto, a ver qué tenemos. Proyectando, así estamos, es la prueba, a ver qué tenemos. Ah, no, 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 chicas, no saben quién está vendiendo el auto. Ah, se sacan. Se está vendiendo mal esta chirusa. Este auto no lo vende más, ¿eh? Yo es como que siento que se aman en el fondo. No son hermanas ustedes, chicas, como que se aman, chicos. Esta chirusa vende el auto, si no lo vende más. Y me imagino a las otras diciendo, ¡Ay, tenés razón, qué bueno! Y del otro lado, diciéndote, che, vas a vender el auto, ojalá así sea. Porque la gente es falsa también, ¿viste? Como que... ¿Qué va a pasar? ¿Cómo te vas a meter con mi auto? Perdón, Carl, ¿qué vio acá? A ver, ¿qué vio usted acá? Envidia, celo, marca personal. No solo envidia, celo, sino ganas de ser la otra. ¿Cómo? Claro, de eso se trata. Estás muy equivocado, Carl. No, 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 yo estoy viendo eso. Bueno. Respetá la opinión, porque es lo que nos pasa. Vos, lamentablemente, querés ser Guadalupe. Y Mercedes, para ser Guadalupe, no sé si te falta mucho. Perdón, le voy a pedir un desafío a la producción. Perdón, pará. Porque en esta carrera de ser como quién, les voy a pedir que si consiguen el número del encargado del edificio... Sí. Bueno, sé ya, quiero hablar con el encargado del edificio ese, pero antes vamos a recibir a alguien importante, por favor. Claro que sí, Nico, presentamos a Alejandro, es la pareja de Mercedes. ¿Alejandro? Cinco años, exactamente, que están juntos, asegura que las redes sociales están perjudicando la redacción, todo lo malinterpreta, está obsesionado con la vecina. ¿Cómo andás, Alejandro? Hola, Nico, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Bien, bien. ¿Todo tranquilo? Todo tranquilo. ¿Te vas a seguir haciendo el distraído, hermano, o vamos a actuar de verdad? ¡Datela! ¿Qué es lo que pasa? Pará, 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 tranquilo, 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 porque ya manito en el bolsín, ¿lo viste como...? Lindo estímbo. ¿Lo metiste la que hizo? ¿Viste? Claro, sí, seguro. Cheronca. Eso va a su cuenta. ¿Qué pasa, hermano? Digo, pará, pará, pará. ¿Qué pasó, Nico? ¿Qué te...? ¿Qué...? ¿Por qué hiciste lo que acabas de hacer? ¿Por qué haces lo que acabas de hacer? ¿Por qué hiciste eso? ¿Por qué lo haces? ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Qué hice? ¡Ah, guay! Ahora me decís a mí... Ahora me decís a mí que... La típica. Y si te digo qué es lo que no hiciste, te puedo decir un montón de cosas, ¿no? ¿Ves cómo está tu mujer? Mirá, estás sin dormir, no pegó un ojo, nerviosa, tenía que venir a un programa de televisión. ¿Sabés por qué? Y ya te lo digo, porque acá no intervenís, no te haces cargo. Vos hacés la famosa vista al aire, viste vista fea. No, la vista al aire, le digo yo. Vista gorda, ¿cómo es la vista gorda? Vista al aire, vista fea, vista distraída. No va más esa actitud, hermano. O acá pones los pañales donde van o no los pones. Es una opción. O va al piso o va ahí, ¿me entendés? Va por allá o va por acá. Marca o no marca. Atacá o no atacá. Tirás esto o lo tirás. Bueno, se entendió, Nico. Y bueno, ahí está, esa es la idea, ¿me entendés? Fantástico. ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Te vas a separar? Felicidades. Ay, ¿por qué le preguntabas si se iba a separar? ¿Qué le pasa a tu mujer ahora? Lo que le pasa a ella está como obsesionada con las redes sociales. Ah, obsesionada. Obsesionada. Pero es un negocio también, digo, el emprendimiento, su vida. Es nuestro negocio. Ah, nuestro negocio. Claro, o sea, yo estoy manejando todo, pero la plata va para casa. Ah, aparte de eso, no estoy hablando del negocio en sí, ¿sí? El negocio es lo que nos mantiene. Hablo respecto al... ¿Cómo descuidas la relación entre nosotros, por ejemplo? Yo no sé cómo te aguanta todavía. Ah, desde que está metida en el teléfono... Pará, pará, pará. Pará, que hay otro planteo. Abrimos hipervínculo desde que... Kevin toca el piano, Juliana, ¿eh? Ahí va, ¿eh? Escuchá, escuchá, mirá, ahí va. No, ahí tengo punto histérico. Impresionante. O sea, vos venís acá a hacer un reclamo a ella ahora de que no te da pelota porque está teniendo el día con el celular. Todo el día laburando no te da bola vos. Así es. Te sentís solo. No te doy bola, no te doy bola. Te plancho, te cocino. ¿Qué más querés que haga por vos? Qué machista la casa esa, ¿eh? No me refiero a eso. No me refiero a eso. ¿A qué te referís? A ver. Le das mucha importancia, por ejemplo, lo que esta chica te escribe en las redes sociales. Va, no sé si es ella o sí. Pero obvio, sí es mi negocio. Y estás como ahí leyendo todos los comentarios malo, 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 malo. Y vos le hablás y le decís te amo, mi amor. Che, dame bola, vamos a tener un poco de intimidad, lo que sea. No pasa nada. Tan cuán. Y tú te lo pasas nada. Ah, pero te lo pasas. Absolutamente nada. Nada, pero nada, nada, ni un abrazo, un beso, un te quiero, un te amo, nada. Nada. Te esquiva. Es más importante el Instagram, el Twitter, el Facebook, el Instagram, todo el día. Lleguemos, 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 a ver qué pasa. ¿Por qué tenemos que hablar de intimidad? ¿Eh? ¿Por qué tenemos que hablar de intimidad? Él habló de intimidad, yo no hablé de intimidad. Él dijo, necesito que me escuches, que me escuches, un momento nada más, escúchame. Dale, te escucho. Un momento. Estás como obsesionada con las redes sociales. Te veo muy nervioso, hermano. Tenés una tensión en el cuello que te andás sonando, clac, 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 clac. ¿Qué pasa? ¿Tenés un mono de atrás, colgadito? ¿Qué pasa, loco? No, no, no. Estás tan nervioso, ¿no? ¿Por qué cruza los brazos? ¿Qué te pasa, Alejandro? ¿Qué te pasa? ¿Lo conoces, no? Cuando empieza, mirá, mirá cómo se mueve con los pies, como que va a tambalea. ¿Qué pasa, hermano? ¿Tenés algo para decir? ¿Qué pasa, loco? ¿Qué nos puedes hablar? ¿Qué te pasa? ¿El silencio te mata? ¿Te abrumas? ¿Te cansa? Lo que pasa es que, como te decía recién, la situación, no soy de todo esto. ¿Te duele el cuello? Ah, no sos que, ¿de qué? ¿Perdón, que te pasa algo con el programa? ¿Cómo? ¿Eh? No, no me gusta cuando me respondes con una pregunta, ¿viste? ¿Te pasa algo con el programa? ¿Te pones una vez a nosotros? Brevito, recórrelo. Recórre esa mirada profundamente, recórrelo para que lo vean. ¿Qué pasa? Mirá cómo hace con los sombritos, con los sombritos. Guarda, que tenés un mono. En las cataratas están los famosos monos cuatíes, ¿viste? Los cuatíes. Que vos vas así con una galletita. ¡Zapá! Te saca el cuatí y se raja. ¿Vos tenés un cuatí en la espalda? No. ¿Probaste alguna vez un cuatí en la espalda? ¿Sabés lo que es un cuatí? Sí. ¿Qué? Un animal. Sí, un mono, lo acabo de decir. Claro. Te estás cargando. Vos me respondes, claro, como que me estás delirando, ¿me entendés? Parecía Nacho, que le digo, prendiste el aire y sigue a las 7 de la mañana. Me miente. No me mientas. Pero no es un mono cuatí. No es un mono cuatí. ¿Y por qué estás así con el cuello, hermano? ¿Por qué tenés la tensión, la cervical? ¿Mucho estrés? ¿Es duro ser amante? No tengo amante. Sí, es muy difícil. ¡La pensó, eh! ¡La pensó! ¿Es duro ser amante? ¿Cuántas dudas tenés, Alejandro? ¿Cuántas dudas tenés, Alejandro? ¿Cuántas dudas? Es muy difícil, Nico. ¿Hace cuánto no te besa? ¡Uf! ¡Uf! Con lengua, ¿eh? ¡Esos besos! Seguro unos 15 días. ¡Qué bueno! ¡15 días! ¡Tan secos esos labios! Ni me toca, ni me toca. ¿Hace cuánto no te dice algo sencillo? Mi amor, qué linda que estás hoy. O sea, hoy de verdad que estás hermosa. Siempre te lo digo. No, ni hoy, cuando salimos. ¿Hace cuánto que no confías en él? Dejá la pastelería de helado y... ¿Cómo? Dejá la pastelería y dale un churro. Dale un churro. Métele pastelera, digamos. Métele un celecho, un talo en crema. ¡No, no te ves nada! Es un negocio familiar. No servís ni para el marido. También puede ser que tener la pastelería como te haya rodeado de dulce y él como que te asquea, ¿no? Era como demasiado empalagó. Se ve muy el celecho. ¿Viste cuando la factura...? Sí, Luna, por favor. ¿Me dejás preguntarle algo, Alejandro? Porque no entiendo bien tu visita acá en el piso. Para entender, quiero hacerte una pregunta que se implementa en el coaching. Son tres. Tres preguntas. ¿Cuál es tu situación actual? ¿Por qué venís ahora? ¿Qué es lo que te ocurre? ¿Cuál es tu quiebre? Lo que me pasa a mí ahora es que siento que con mi mujer estamos muy distanciados. Ok, listo. Ese es el quiebre. ¿Cuál es la situación ideal? Esto me gusta. Este ejercicio es espectacular, ¿eh? ¿Qué sería lo mejor? O sea, lo que te pregunto, Silvina, es ¿qué es lo que a vos estaría bien? ¿Con qué estarías conforme? ¿Con qué estarías cómodo? Estar bien con mi mujer. Eso estaría feliz. En todos los sentidos, sí. Ok. Y ahora me gustaría saber cuál es la brecha. O sea, ¿qué es lo que no te permite estar bien con tu mujer? ¿A cuántos kilómetros estás de ese ideal? Que ella no me da el tiempo que necesito. Te decía que está obsesionada con la... ¿Pero qué tiempo necesitas? No me da bolilla. Pero respondele, ¿cuál es la brecha? ¿Cuál lejos estás? Decirle, decirle, decirle que... ¿Cuál lejos estás? Algo muy importante. A ver, a ver si... ¿Qué podés hacer, Alejandro, vos? O sea, no deposites en ella lo que ella no hace. Hacete cargo. Si no vos, ¿cómo podés acercar esa brecha desde tus actitudes, desde tus acciones? Llega un punto que te cansa de que vos veis tanto y del otro lado ponga una pared y como que no te escucha. Vos te querés acercar, pero te cruzás con esa pared que tenés a tus espaldas, digamos. ¿Qué querías decir, Mercedes? El problema acá es que yo quiero tener hijos y él no. Bueno, no, pará, pará. No, 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 no. No, 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 no. Ah, pará porque acá, claro, no. Mirá cómo... Mirá cómo... Pero ¿por qué no visás a la unidad y media, corazón? Arrancamos con esa historia. Yo quiero tener hijos y él no. Cambiamos esto, probamos otra cosa. Pero ¿cara de qué tenés, Magaldi, entonces? ¿Perdón? ¿Cara de qué tenés? Pero ¿qué cara de qué tengo? Y no sé, de cuatí, ¿de qué? ¿Por qué no te lo dijo antes? No, 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 no. ¿Yo me parezco un cuatí? No sé, no lo vi el cuatí. Acá está el cuatí. Esto es un cuatí. Vean, vean e intúyanse la cultura argentina. Esto es maravilloso. ¿No saben lo lindo que son? Vayan a Misiones, a las cataratas. Es hermoso cuando se pueda. Encima hay que cuidarlo, de verdad. Es más parecido a Pérez Regi igual, el cuatícito. Es un bonito cuatícito. Usted es como un cuatí. Se prende ahí atrás.